Te sentí tan cerca de mí Cuando te falté y te negué Nunca me rechazaste Más mostraste tu amor incondicional A pesar de mi maldad Puedo ver cada día Tu mano obrar Y brindarme tu perdón Es que eres así Tan solo porque me amas Cuando huí de ti, mi Señor Me sentía solo y con dolor Nunca me abandonaste Más mostraste tu amor incondicional A pesar de mi maldad Puedo ver cada día Tu mano obrar Y brindarme tu perdón Es que eres así Tan solo porque me amas Y a pesar de mi maldad Y a pesar de mi maldad Puedo ver cada día Tu mano obrar Y brindarme tu perdón Y es que eres así Tan solo porque me amas Es que eres así Tan solo porque me amas 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 Tan solo porque me amas